Fijaros, fijaros, es que es alucinante. Yo llevo más de 10 años trabajando en distintas urgencias aquí en los hospitales de la provincia de Granada. Yo no he visto mayor destrozo y desmantelamiento de la sanidad pública en mi ciudad y en Andalucía que el que se ha llevado a cabo en estos últimos 5 o 7 años. Todo ello propiciado por las políticas de gestión sanitaria que promovió la izquierda. Y no me vengáis ahora los de Podemos que los del PSOE no son de izquierda porque entonces ¿qué coño hacéis pactando con ellos a nivel nacional? ¡Vejaros ya de polla! Yo no he visto mayor destrozo, mayores recortes, mayor humillación a los profesionales, contratos, basura, falta de educación sanitaria, falta de conocimiento a la gente en sus derechos. Yo no he visto mayor degradación de la sanidad pública que en estos 7 últimos años. Con las fusiones, con las corruptelas, con la manipulación de las listas de espera, con las subastas de medicamentos. Todo, todo, todo hecho por el PSOE en connivencia con Ciudadanos y con Izquierda Unida. Todo. Todo eso hizo que yo, destripando con un montón de vídeos y manifestaciones junto a miles de ciudadanos, sacando las vergüenzas de lo que estaba pasando aquí dentro, que perdiéreis el gobierno. Y va la derecha, que es acompleja, que es tonta de cojones. Y en vez de construir sobre algo firme y desmantelar todo, sacarle la vergüenza a los mierdas que han estado gestionando nuestra sanidad pública en Andalucía, en estos últimos años se ponen a construir sobre algo podrido. sobre algo podrido se han puesto a construir, para mantener lo mismo. No me vengáis los de izquierdas con que la derecha está privatizando que lo hacen. Vosotros lo habéis hecho antes y peor, porque habéis cogido el dinero público y directamente lo habéis destinado a crear empresas donde habéis metido a vuestros amigos y familiares las denominadas empresas públicas. Cogen dinero público y pago suyo y no dan explicaciones a nadie de dónde va el dinero, ni se fiscaliza. Un choteo de fundaciones, de agencias, de echares, de echares de alta resolución, una polla. Como me decía hoy un paciente que mandaban de loja con una puñetera maturia, dice ¿qué coño de hospital tenemos allí? Que llegamos allí y nos mandan para granar. ¿Para qué pollas queremos una alta resolución? Chiringuito. Y vais, ahora la manipuladora esa izquierda periodística y los que los votáis es que defendéis a estos como los que votáis a la derecha que construyen sobre podríos llevan un año construyendo sobre podríos y vais la manipuladora izquierda ¡hostia! Diciendo que toda la culpa de la sanidad pública ahora mismo que los hospitales estáis sacando cosas que llevo yo denunciando cuatro años y las estáis sacando ahora en la cadena SER en la cesta, en la no sé cuánto en el país en el público en el mismo pollo es que es alucinante, tío y entráis en ese juego la ciudadanía en vez de defender a muerte como estamos haciendo mirad, voy a decir una cosa este hospital clínico de Granada tiene muchas deficiencias pero muchas deficiencias que son causa de envidia de otros hospitales que no nos dejan crecer y nos están haciendo la puñeta pero que aquí hemos conseguido un hospital de la hostia y que ahora mismo este hospital de Granada con todo lo que se ha meneado aquí no nos llegáis en ningún hospital de Andalucía ni a la suela de los zapatos eso no lo van a contar porque no interesa porque no interesa que moviendo a vuestra ciudadanía consigáis cosas para profesionales y para ciudadanos para vuestros pacientes que aquí habrá cobardica y acomplejados que sí que lo hay pero aquí se respira otra cosa cosa que no se respira en otros hospitales como el que tengo allí enfrente en Mirgen de la Nieves donde literalmente se están matando entre servicios que es vergonzoso porque allí hay gente que ha querido hacer de aquel un gran hospital y otros que no quieren que quieren mantener la mierda ¿sabéis lo que pasa luego? que hay poca gente con cojones que sean firmes que no se dejen manejar por los políticos de turno en esos juegos de izquierda y derecha es vergonzoso lo que está pasando en Andalucía y es vergonzoso vergonzoso y humillante que echéis las culpas a los acomplejados de derecha a los tontos de cojones de derecha cuando toda la mierda que hemos tenido en nuestra sanidad pública se debe a los últimos años de gobierno a esa degradación por parte de Inéctos liderados por Susana Díaz donde se ha cometido el mayor robo a las arcas públicas sanitaria y al mayor fraude fiscal que algún día que algún día alguien valiente en Andalucía algún juez tirará para adelante y destapará todas vuestras mierdas Yeah ¡Gracias! ¡Gracias!